Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. Hoy os voy a enseñar cómo compartir un documento en Google Docs con vuestros contactos o a través de un enlace. Así que nada, al finalizar el vídeo, si os gusta, dadle a like, suscribiros y dejadnos un comentario con vuestra opinión. Ahora sí, tomad asiento, que empezamos. Bien, en primer lugar lo que debemos hacer es abrir el navegador y accederemos al Google Drive, que es donde se encuentra Google Docs. Lo más sencillo es que hagamos iniciar sesión con nuestra cuenta y en los tres puntitos que aparecen aquí arriba a la derecha de aplicaciones de Google vamos a encontrar la aplicación Drive. Puede ser que la tengáis aquí en la primera página o tengáis que utilizar el scroll para bajar. Tras pinchar en Drive, nos va a cargar todos los documentos que tengamos y arriba a la izquierda tenemos un botón de nuevo. Bien, pues haremos clic en nuevo y documentos de Google. Aquí si pinchamos la flechita nos da la opción de girar un documento en blanco o utilizar una plantilla. Para el tutorial de hoy vamos a elegir documento en blanco. Y veis que ya nos abre la hoja con el documento sin título y demás. Y aquí ya vamos a poder escribir lo que queramos. Bien, pues entonces suscríbete al canal. Bien, y para ponerlo más bonito abrimos los emoticonos que si no habéis visto el vídeo de cómo utilizar emojis en Windows 10, aquí en la tarjetita que va a salir arriba a la derecha os dejo el enlace del vídeo. Vamos a poner la carita esta de loco. Y bien, una vez tenemos ya nuestro documento redactado, vamos a darle un título, pues por defecto ya nos pone lo que encuentra en los textos. Y haremos clic en el botón de compartir, que lo tenemos aquí arriba a la derecha. Al pulsar en compartir nos van a salir dos opciones. Podemos compartir a través de agregando una serie de personas. Por ejemplo, voy a escribir aquí el correo de doble clic tutoriales arroba gmail.com y pulsamos sobre el desplegable que aparece. Esto nos aparece un mensaje porque llegará por correo el texto y la notificación con el documento. Y a la derecha nos va a salir qué privilegios o qué van a poder hacer con este documento. Si van a poder editarlo, si van a poder añadir comentarios o si solo lo van a poder leer. Bien, al seleccionar una opción y pulsar enviar, les llegaría el enlace por correo electrónico. O bien, tenemos otra opción que es obtener un enlace para compartirlo nosotros o ponerlo en una web o donde queramos. Al pinchar en obtener enlace, nos sale la opción de restringido, es decir, nadie podrá utilizarlo. O cualquier persona con este enlace, tenemos las mismas posibilidades que teníamos anteriormente a la hora de compartirlo. Si solo pueden leer, si solo pueden comentar o si también lo pueden editar. Bien, pues seleccionando la opción, nos sale aquí el enlace y al copiarlo, pues se queda copiado en el portapapeles para que lo podamos pegar en una web, en un canal, o incluso enviarlo por un email manualmente. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.